hola soy la doctora blanca pasa médico ocupacional pertenezco al área de seguridad y salud en el trabajo y el día de hoy vamos a hablar sobre las pausas activas en la jornada laboral yo sé que a ti te gustaría terminar tu jornada laboral y no sentirte cansado y tampoco con mucho estrés entonces para eso es importante que puedas conocer las pasos activas eso te va a ayudar muchísimo porque va a disminuir el estrés va a disminuir la tensión muscular va a disminuir la ansiedad y el cansancio tanto físico como mental que son las pausas activas serán una forma de promover la actividad física como hábito saludable mientras tú realices tus pausas activas en tu jornada laboral y tengas un hábito para realizarlo sé que lo vas a realizar no sólo en tu área laboral sino también en casa y eso va a ser importante porque vas a tener tú esa forma de realizarlo y vas a poder enseñar a papá mamá hijos familiares no y eso les va a ayudar también a ellos entonces las pausas activas van a disminuir el estrés la tensión muscular el cansancio físico y mental la ansiedad van a mejorar la postura para fortalecer la circulación y aumentar la eficacia en el trabajo qué es lo que tienes que hacer cuánto tiempo va te va a tomar hacer las pausas activas las pausas activas solamente te van a tomar entre 5 o 10 minutos nada más 5 10 minutos le puedes dedicar dentro de tu jornada laboral realizar estiramientos en tu sitio dentro de tu sitio de trabajo es muy importante como te dije vas a poder aumentar la energía con esos simples estiramientos y vas a mejorar la postura mientras estás en tu escritorio entonces vas a levantarte yo te invito a que te puedas levantar a realizar las pausas activas conmigo y puedas conocer un poquito de qué es lo que vas a hacer en tu sitio de trabajo listo para poder realizar las pausas activas lo que ustedes tienen que tener primero es un orden orden para poder realizar entonces vamos a comenzar céfalo caudal vas a comenzar desde la cabeza y vas a terminar en los pies vas a comenzar primero con un movimiento de cabeza vas a después de hacer respiraciones vas a colocar la cabecita de lado a lado de derecha izquierda y contando cinco segundos y tres cuatro cinco listo posterior a eso vas a hacer movimientos igualito con la cabeza de delante hacia atrás perfecto movimientos con la cabeza de delante hacia atrás dos tres cuatro cinco muy bien ahora vas a hacer movimientos circulares acordemos que esos ejercicios como esta zona puede ser que esté contracturada tenemos que hacerlos despacio lentos si vas a hacer movimientos circulares de la cabecita cinco segundos también dos tres cuatro cinco perfecto ahora para el otro lado dos tres cuatro cinco muy bien ahora vamos a seguir bajando vamos a bajar y vamos a bajar y vamos a hacer hombros vas a subir tus hombros y bajarlos si subes y bajas no te olvides de la respiración profundo por la nariz y la boca cinco segundos tres cuatro cinco perfecto ahora hombritos de adelante hacia atrás cinco segundos dos tres cuatro cinco muy bien vamos bajando y ahora con lo que es con lo que es las manos vas a colocar tus manos hacia adelante y lo que vas a hacer es este movimiento bajas las manos las subes las volves a bajar y las vuelves a subir cinco segundos tres cuatro cinco perfecto ahora vas a hacer puño si vas a hacer puño y vas a abrir dos tres cuatro cuatro cinco perfecto ahora lo que vas a realizar es movimientos en la cintura vas a agarrar la cinturita y vas a hacer movimientos circulares o bien a la derecha o bien a la izquierda tuve cinco segundos de esa de la misma manera con la que hemos estado haciendo los mismos ejercicios tanto en el cuello hombro brazos y manos si ahora para el otro lado cinco segundos más tres cuatro cinco perfecto seguimos bajando si vamos a comenzar a con las piernas con las rodillas levantamos una rodilla bajamos dos tres muy bien cuatro cinco listo la otra una dos tres cuatro cinco perfecto terminamos todo nuestro estiramiento con respiraciones respiramos por la nariz levantamos nuestros brazos dos y botamos por la boca respiramos por la nariz muy bien y botamos por la boca perfecto una vez más respiramos por la nariz perfecto botamos por la boca cinco segundos cuatro respiramos por la nariz botamos por la boca muy bien esos ejercicios los puedes realizar no te va a tomar más de cinco minutos y puedes relajarte vas a recuperar la energía y vas a comenzar a trabajar de la mejor manera una vez que termines de realizar las pausas activas dentro de tu sitio de trabajo va a ser excelente ahora vas a poder seguir realizando tus labores de la mejor manera tómate un descanso y mejora tu energía muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo gracias 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 gracias